Bueno, pues aquí me tenéis de nuevo, voy a enviaros una falseta de durerías de mi creación. La estructura que lleva es de Mi y de Fa. Normalmente se hace el La y el La sostenido, pero en el siguiente vídeo, voy a enviaros una falseta de durerías de mi creación. Bueno, espero que os haya gustado, no es muy difícil, una poquita quizá de práctica, con la técnica de la ligadura, y ya está. Mi nuevo teléfono para pedir la partitura de esa vez, 672-19-29-22, o bien los libros de 15, 25 o el nuevo diciembre, ¿vale? Venga, pues saludos.